30 chefs locales y nacionales participarán en la primera edición del festival gastronómico Club Sibarita, cuyo objetivo es ofrecer una experiencia culinaria a los más de 800 asistentes que participarán en las 8 actividades gastronómicas. Este festival tendrá lugar del 7 al 9 de febrero y reunirá a lo mejor de la cultura gastronómica de Yucatán y del país. Los eventos serán realizados en el Hotel Boutique Rosas y Chocolate, recientemente reconocido como el Hotel Urbano de la República por la revista Food & Travel y el Hotel Hyatt Mérida. Entre los chefs participantes se encuentran Alex Méndez, Carlos Zamora, Cristian Bravo, Irving Quirós, Zai Telles, Mateo Salas, Paloma Ponsen, entre otros. El primer día se ofrecerá un cóctel inaugural. Después, los asistentes podrán disfrutar de una cena de cuatro tiempos. El miércoles se realizará un encuentro de chef. Posteriormente, un TAS TVS, donde se presentarán creaciones de 20 chefs invitados para cerrar el festival con broche de oro. Se ofrecerá un cóctel y una cena exclusiva de gala, donde se disfrutará de una cena de seis tiempos. Para más información sobre la venta de boletos y actividades, pueden informarse en el correo electrónico contacto arroba clubcibarita.mx. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.